Y los seguidores de Johnny Fernández lo llevaron en hombros luego de que este jurara como concejal. En un contacto con la prensa prometió que su papel, entre otros, será el de fiscalizar al Ejecutivo y transparentar la información en los distritos. Asimismo ratificó la alianza entre UCS y el oficialismo en Santa Cruz para Todos. Yo creo que hay que ponerse a trabajar. Vamos a coordinar con todos mis colegas concejales, como también con el señor alcalde. La alianza, o sea, está firme y vamos a seguir trabajando. Más bien lo que hay que hacer es reforzar todo lo que se viene haciendo, ayudar a que las obras lleguen y sobre todo de que se hagan bien. Voy a ser un fiscalizador, pero también voy a ser un promotor de nuevos programas, proyectos de desarrollo para Santa Cruz. Yo le digo que las relaciones con el alcalde Percy Fernández son buenas. Estos últimos días hemos estado hablando bastante de grandes proyectos. Un ejemplo, digamos, estamos hablando del monorriello, del tren urbano. Exactamente hoy, hace un año que vinieron y nos dijeron que iba a haber, pero hasta ahora no pasa nada. Yo tengo unas alternativas con los franceses que hace 10 años atrás yo les hablaba de ellos.